Bienvenidos amigos, ahora estamos con la policia de Veracruz Y van a decir, no manches Edgar Lo que siempre digo yo, pero ahora lo que ustedes dicen No manches Edgar, esta patrulla no existe en Veracruz No existe un Mustang ¿Por qué la traes así? Tranquilos amigos, tranquilos que no cunda el pánico No, se me fue por el otro lado Todo por ir platicando Vamos, vamos de reverso No, 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 no inventes No inventes, no inventes ¿Sabes quién soy yo? Soy Ed de la policia, ese soy yo Ok, vamos, vamos Y si amigos, recuerden que yo les había comentado Que iba a empezar a traer skins nuevas Que por aquí hice una dinámica que es en Instagram Por aquí les voy a estar apareciendo una imagen de la dinámica que hice Que mucha gente me empezó a seguir También dejó un comentario de que patrulla quería en el canal Así que por aquí voy a estar apareciendo el comentario ganador Que eligió la patrulla de Veracruz Vamos a prender la sirena Ok, que se detenga Ok, voy a ver si me sigue Ok, no me está Está haciendo caso miso de esto A ver, a ver, a ver, a ver Vamos de aquí Baje el vehículo, sí, por favor Justamente lo que quería yo ver Alto, 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 alto Voy a proceder a utilizar un arma eléctrica Porque según yo, aquí procedes Uy, no llega Ni modo amigos, tendré que salvar mi vida Vamos, vamos, vamos Me voy a subir al carro Voy a hacer una barricada en 3, 2, 1 No, 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 no Ya amigos, tendré que proceder Tendré que proceder Lo siento, pero No queda de otra No queda de otra No, 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 carga, carga, carga No, 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 no A ver, voy a intentar usar la eléctrica Lo quiero arrestar Ahí está, perfecto Esperen, esperen Ahorita se va a levantar A la siguiente, a la siguiente Vamos, 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 vamos Amigos, has arrestado Arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Por favor, por favor No quiero proceder a dispararte nuevamente Vamos, no Ni modo, ni modo Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo Amigos, ustedes vieron Esperé mucho tiempo Para no hacerlo Pero al final de cuentas Tuve que hacerlo por mi vida Salvarme Ok, llame el coronel Ahorita vamos a A que vengan por este carro Que, por cierto Lo voy a investigar Antes de que se lo lleven Vamos a investigarlo Recuerden amigos Compartir mucho este video En todas sus redes sociales Estamos creciendo muy rápido Y eso me alegra bastante De verdad Muchas gracias Es a nombre de Marliser Y vamos a ver Cómo se llama Esta persona Que lamentablemente Falleció Debido a un enfrentamiento Contra yo Contra yo Contra mi Eh, Jason Mar Obviamente es robado Licencia inspirada No hay eventos penales Ni nada Entonces vamos a llamar Rápidamente a la grúa No recuerdo Pero hace mucho Me habían dejado Comentarios de No manches Edgar Ya no los detengas Ya no le hables a la grúa Ya no le hables al coronel No pidas tanto apoyo Y yo así como de What ¿Qué está sucediendo amigos? Todo bien Todo bien en casa Ok Vamos a esperar aquí A la grúa Se supone Que yo traigo este mod Amigos Para hacerlo realista Pero Si a algunos No les gusta Eh A otros Y entonces Trato de hacer Como que a todos Les gusta Así que una disculpa Para los que no Cumplo sus expectativas Pero pues espero Mejorar en un poco Eh Poco a poco Esto Estoy esperando La grúa Que no viene Y ese carro Está estorbando Ahí lo voy a tener Que mover Personalmente Voy a mover Ok Ya llegó la grúa Entonces Ahí está Perfecto Que te vaya bien Gracias Voy a arreglar Esta patrulla Rápidamente Amigos Porque así No se ve Nada bonita Vean Toda chocada Toda dañada Y Vámonos de aquí Ok Perfecto Perfecto Vamos Vamos a andar Cuidando la ciudad Un poco Con las torretas Encendidas En preventiva Ahí está Vean Esta hermosura No inventes Perfecto Nos pasamos Los semáforos Porque somos la ley Este carro Tiene problemas O algo así No Está todo bien Ok Voy a proceder A investigarlo Ok Ok Esperen Esperen Soy nuevo Soy nuevo En esto No es cierto A ver Esperen Esperen A ver A ver Ok Ok Despacio 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 Ocupo Que te abrilles Más Ahí está Perfecto Y ocupo Que te bajes Del vehículo Ok Aquí Aquí Ya Perfecto Abajo Abajo del vehículo Abajo del vehículo Arriba las manos Ey 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 Arriba las manos Arriba las manos Ok No lo voy a arrestar Señor 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 Stop Stop Ocupo Ocupo su ID Por favor Vamos a buscarlo En la computadora Y de aquí No se mueve usted Arco de stack Vamos a buscarlo A esa persona ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? What? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo entrar a la computadora? A ver, a ver, a ver Ya se está hackeando esto solo Vamos a buscarlo aquí Mejor en la base de datos del radio Arco de stack Arco de stack Eh Licencia expirada El carro está registrado En nombre de Vamos a ver, vamos a ver Tin, tin, tin Tin, tin Copiado 1018 Estándar Vamos El nombre está registrado Johnny Williams Ok Este vehículo Es robado Robadísimo Entonces Vamos aquí Ahora sí he pedido una grúa Arresto rápidamente a la persona Señor Usted está arrestado por robar este vehículo Por favor Arriba las manos Por eso amigos Es que nos marcaba un puntito rojo Yo por eso todo Una investigación Acabo de montar Aquí ustedes vieron Andábamos investigando Viendo qué sucede Creo que hay en medio de la grúa Y ahorita voy a llamar al número 8 Para que vengan por esta persona Y ahora sí Vámonos a la siguiente misión Que el día de hoy Va a estar bastante Bastante genial Ok Estoy esperando que vengan por el custodio Por esta persona No se vaya No se vaya a ir Ok Perfecto Excelente Y vámonos Ok Otro vehículo Ilegal Bueno Con sustancias ilegales Dentro del vehículo Así que Vámonos Perfecto amigos Ya estoy en zona Estoy en ubicación Ya acomodé todo esto Vamos vamos Espero no chocar con ningún vehículo Porque en serio A veces No soy muy bueno conduciendo Bueno Es que es un poquito difícil Con teclado Pero no me quejo La verdad Esto está bastante genial Vamos a agarrar a esta persona Que viene por aquí Bueno Viene un poquito más lejos Pero viene por esta Por esta Pista Autopista Entonces Vamos a intentar detenerlo Ey señor No se mueve Se está arrestado Pero ahorita Obviamente Ahorita que lo veamos Vean los autos Como se quitan No inventes Porque siempre Amigos Ustedes que ven los videos Yo también los veo Pero díganme Díganme la verdad Un video En el que no haya chocado Que no haya chocado yo ¿Es en serio? Siempre no existe un video En el cual no haya chocado yo En serio Eso No se No se Está Está raro Es como una maldición De GTA V Contra mi Por hacer videos Tan geniales Bueno No se Si están chidos los videos Ustedes Dejenme en los comentarios ¿Les gustan los videos? ¿O no? ¿O que quieren? ¿Que quieren ver? Aquí en el canal Ya saben Este canal es suyo Y De mi Mío Y suyo Entonces Es que amigos Tantas palabras Pensando tantas cosas Se me va Se me va la idea Pero ya Este canal es de todos Así que Todo lo formamos Todo lo formamos Vamos Vamos Como mucha gente me dice Oye Edgar No manches Gracias por subir videos Voy a cambiar la sirena Ya me aburrió Por subir videos No amigos Yo les doy las gracias A ustedes por apoyar el canal Porque sin ustedes Esto no sería posible A ver Vamos a Decirle que se detenga Por favor Gracias No, 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 no Vamos, vamos Un poquito más adelante Por favor Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vi un paquete En el piso Vámonos 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 Oh no Se volcó Se volcó Se volcó Vamos al piso Al piso Al piso Estás arrestado Amigos Estás arrestado Por transportación De Sustancias Ilegales Vamos a detenerlo Vamos a ver Si se le cae el paquete Aquí Porque yo vi Que dejó unos por allá Ninguna evidencia Ninguna evidencia Amigo Tú me vas a esperar Aquí por favor Este vehículo Pues vamos a llamar Rápidamente a la grúa Excelente Y también vamos a llamar Para que vengan por él De una vez Transport Y yo voy a juntar Esos paquetes Que se cayeron ahí Para que le den Una sentencia más larga Ok Ahí llegó la grúa Ahí está la grúa Pero ahora falta Mi compatriota Que ahí viene ¿Por dónde? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Se supone Que debería estar Por aquí El policía De apoyo Ahí viene 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 Vean Se supone Que ahí viene Dejándome Epale Ahí está Perfecto amigos Vamos a buscar el paquete Ahorita mi compadre Se lo va a llevar Yo marqué dos puntos Porque vi algo Sospechoso En el piso Vamos a ver Si tenía razón Les dije ¿Vieron? Aquí está el primer paquete Que tiró la persona Ahí están Las sustancias Ilegales Vamos a ver Si tiró Aún Algún otro paquete Por esta parte Vamos Vamos Es que aquí Somos investigadores También Tenemos que investigar Todo ¿Dónde está cada pieza? ¿Dónde la puso? La tiran Para que No los metamos A la cárcel Más tiempo Ok Todo esto está limpio Toda la zona Está limpia Desde aquí Empezó la persecución Murpin Blackstone Se llama La persona Aún no muere Ok Pues Caso cerrado Amigos Caso cerrado Acabamos la llamada Excelente Y ahora Vamos A hacer Otra misión Ok Influencia No sé qué No, no, no Esas no me gustan Oh Robo de auto Robo de auto Perfecto Perfecto Vamos para allá Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, ay Como les dije Que iba a ser un policía Bien Voy a manejar Por la carretera Así es amigos Por primera vez Vamos a ver Un video bien Oye ¿Es en serio? Primera vez Que no tomo La montaña Y salgo saltando Y todo Ustedes déjenmelo en los comentarios Si les gusta esto Ser un poco más realista En todo este tipo de De videos Porque la verdad Quiero que lleguemos A lo más alto En este canal Yo sé que lo estamos logrando Estamos rompiendo con todo Pero Es aquí A lo que les gusta a ustedes amigos Va por el contrario Va por el sentido contrario Esta persona No inventes No inventes No inventes Voy con las sirenas Bueno Va a ver que lo estoy siguiendo Entonces ¡Vámonos! Lo tengo Tengo, lo tengo Lo tengo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Yo no puedo Ese está loco Nomás que no le han avisado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, carnal? Detente, por favor ¡Oh, son dos! ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¡Oh, no! Vamos, vamos Necesito refuerzos Necesito refuerzos Vamos a pedir Estatales Porque estamos en la autopista Tres, nada más Y voy a pedir un SWAT Ok, un SWAT Vamos, vamos Para que me apoyen 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 Para que me apoyen ¡Vamos! Aproxima Cambio Cambio Ahorita les cuento un chiste Ok, vamos ¡Oh, no manches! Están arrestados Están arrestados Arriba las manos Por robo de vehículo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, ok Cambio, cambio Tengo el primer sospechoso Cambio Repito, repito Mi compañero va en persecución Cambio, cambio Ahí va mi otro compañero Cambio, cambio Ok, a lo que voy con esto de cambio Lo siento, señorita Lo siento Voy a agarrar esa moto Voy a agarrar esa moto A lo que voy con cambio Últimamente me han estado haciendo mucho bullying Bueno, no bullying La verdad, no La verdad es gracioso No es nada de bullying ni nada Van a los comentarios y me ponen Cambio Edgar Cambio Edgar Listo, cambio Cambio Me gustó el video Amigos, es súper gracioso De verdad Muchas gracias por sus comentarios Lo tenemos, lo tenemos No te muevas, no No te muevas No te muevas Estás arrestado Señora, no le voy a dar pa' delante No le voy a dar pa' delante ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Que no le dé pa' delante Para adelante Para adelante Para adelante Para los que somos cultos Ok Esta persona murió lamentablemente Debido a un atropello De una persona que le dije Que no le diera pa' delante Y le dio pa' delante Ok Vamos a quitar el radio Esta moto Esta moto Es robada Pero Ocupamos Que vengan por la señorita Que está aquí Ok Y necesito ir por mi patrulla Porque si me vengo caminando Imagínense cuánto hubiera tardado Ok Nos bajamos Pedimos la patrulla correspondiente Y la grúa correspondiente Para la motocicleta Excelente Ahora vamos a ir por nuestro auto Vamos, vamos Si se puede Bueno, si se puede Ya vieron que este video Ha salido súper genial Súper padre Si yo veo que lo pueden mucho Amigos Que les gusta Voy a seguir trayendo Nuevas skins de policía De todo Así que compartan Compartan mucho este video De verdad Denlo en favoritos Compártanlo con su tía Su amiga Su amigo Sus primos Sus tíos Quien sea Ustedes compartan este video De verdad Apoyen bastante este canal Si lo hacen Ok amigos Me vine un poco para la ciudad De hacer la última misión Ya que Otro vehículo inusual Hoy andan con todos estos vehículos inusuales Pero me gusta Me agrada Me agrada Me gusta hacer persecuciones de autos La verdad está súper genial Vienen por aquí Vienen por aquí Me vine de la zona de allá Porque ya no es mi zona Cabe la redundancia Entonces ya me vine aquí a la ciudad A trabajar Hacer las cosas Ay ¿Cuándo va a ser el día Que no voy a chocar yo ¿En serio? ¿Lo tenemos? Por favor señor Deténgase No se mueva No se mueva Ok, ok Ocupo que me de Soy de No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Cambio, he muerto Cambio Cambio He muerto Y pues nada amigos Hasta aquí este video La misión salió totalmente un fake Pero aquí andamos Aquí andamos haciendo esto divertido Esto padre Y pues nada Espero les haya encantado Mucho este video Si es así De verdad me apoyará Bastante Si lo comparten En todas sus redes sociales Lo hacen en favoritos Hacen que llegue A muchas personas Dejan un gran like Un gran me gusta De verdad Eso me apoya bastante Un comentario Para seguir creciendo En este canal Porque estamos a muy poquito De un millón De verdad muchas gracias A toda la gente Que apoya esto Y pues nada Nos vemos Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.